En California están acostumbrados a los incendios, pero nunca había habido incendios de esta magnitud. Hay cientos de incendios en un área que equivale a seis veces el área de la ciudad de Nueva York, y solo han podido contener una pequeña parte. La cruel lotería de las casas afectadas por los incendios, algunas destruidas y otras intactas. Brian vive aquí desde hace más de 40 años. Vio cómo las llamas consumieron su casa. El fuego vino de la cima de esas montañas, y fluyó como un río de fuego por las colinas, y atravesó el valle. Y tuve como tres horas para sacar todo lo que pudiera de la casa. Antes de irme, me quedé viendo cómo se quemaba. Y no había bomberos en ninguna parte, porque aparentemente estaban salvando vidas en el valle, tratando de evacuar a la gente. Ver cómo tu vida entera se consume entre las llamas es algo desgarrador. Los bomberos no dan abasto, y han tenido que decidir el orden de prioridad para cada incendio. Pero eso no sirve de consuelo, cuando son tus recuerdos los que quedan reducidos a cenizas. Los bomberos no han podido siquiera intentar salvar algunas casas, porque ahora los bomberos se enfrentan a incendios que abarcan cuatro veces más hectáreas que los incendios de todo el año pasado. Y los recursos del estado de California están al límite, algo que nunca había sucedido. Otros estados como Texas han enviado a sus bomberos a California, tras más de 24 horas de viaje por carretera. Más rayos y ráfagas de viento podrían empeorar aún más la situación. Y necesitan ayuda urgentemente. Según nuestras fuentes, sabemos que vienen más bomberos de otros estados, y los distribuiremos entre todos los incendios, para asegurarnos de poder manejar esta situación. Usted también. Probablemente estaré aquí un mes más. La ola de calor y las temperaturas extremas también contribuyen con los incendios forestales. El gobernador de California insiste al igual que muchas otras personas, en que todo esto se debe al cambio climático. Mientras los afectados recogen algunas de sus pertenencias, no hay un plan de evacuación para la tendencia al empeoramiento de los incendios en California. Sally Lockwood Sky News, en Bacaville, California.